Hasta el 6 de diciembre se prevé conseguir la aprobación del proyecto de reformas tributarias, según el presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Daniel Mendoza. En la mesa legislativa continúa analizándose qué elementos sacar y conservar en el documento. La generación de más impuestos tiene respaldo y críticas. El nuevo proyecto en materia económica que presentó el gobierno al trámite legislativo preserva varias reformas tributarias que integraban la propuesta archivada el 17 de noviembre. Aplicar IVA a los servicios de plataformas digitales es resaltado desde el Instituto de Derecho Tributario. Creemos que también eso implica subirnos en la tendencia mundial, porque hay que comenzar a grabar este tipo de servicios que no están siendo grabados. Este lunes siguieron las comparecencias de representantes de sectores sociales ante la Comisión de Régimen Económico, donde hay posiciones encontradas en torno a la creación de más tributos, como la contribución que se propone cobrar a las empresas que en 2018 generaron más de un millón de dólares, o el aumentar el 10% de impuesto a consumos especiales a planes celulares. Y no se sube, en cambio, el impuesto a la renta a las propias empresas telefónicas. Ganan millones de dólares en el Ecuador. En todo lo que sea de beneficio que tenga la ley, votaremos a favor. En el tema de impuestos, como siempre, el bloque social cristiano mantendrá la postura de votar en contra. En cuanto a lo positivo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la remisión de los intereses, recargos, multas y gastos administrativos de los becarios es bueno. El régimen tiene la expectativa de recaudar un estimado de 540 millones de dólares con esta propuesta normativa, y a la que en las discusiones de la Comisión, para dar mayor factibilidad al primer debate plenario, se la ha propuesto dividir en tres bloques. Podríamos empezar a analizar un documento borrador que se convertiría en el informe que deberemos votar a primera hora el día miércoles en la mañana. Y para las fiestas de Quito, se prevé que el despacho definitivo del proyecto se dé en el legislativo. El objetivo es tenerla aprobada el 6 de diciembre en el Pleno de la Asamblea Nacional. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.